all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis del día de hoy 23 de junio de 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación hoy toca materias primas commodities con un especial hincapié en el petróleo lo primero que voy a hacer es compartir la publicación si facebook me deja porque estoy de pelea con facebook rato a ver está cargando un momento vale mientras va cargando en la esta voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni son señales ni ese asesoramiento financiero ni nada de nada es meramente educacional a ver un momento está cargando ahora parece que sí funciona no esto es que yo de verdad estoy alucinando con el facebook vamos a empezar chicos vamos a ver un segundo si quiere dejarme esto empezar ahora ahora bien entonces vamos a empezar con las materias privas como siempre que es lo que nos toca hoy y vamos a mirar el petróleo en como principal hoy el petróleo es importante ahora vamos a ver por qué porque tiene correlación con otras monedas que están muy fuertes también y nos puede ayudar a entender el entorno de las materias primas el entorno del mercado nos puede ayudar aunque no opere directamente futuros del petróleo o futuros de madera o soja ese conocimiento nos va a ayudar a tener una mejor preparación y una mejor preparación y una mejor expectativa y un mejor análisis de monedas que tienen correlación con las materias primas voy a saludar a mi familia trader antes de empezar manuel sandor tito hendrix daniel pablo buenas tardes all right mateo javier javier juan guerrero super charly buen día vamos edgar hola de nuevo carlos y familia trader buenas tardes deseo se encuentren bien feliz y bonita tarde un abrazo gracias diego un abrazo fuerte a todos alejo rafael kenny vamos mis queridísimos antonio que está aquí mi familia trader hola gary muy buenas tardes carlos querido y compañero un saludo fuerte gracias sandra víctor hola sandra hacía tiempo que no te veía por acá bienvenida hola all right jose me mandaste una cosa una vez rarísimo eh está aquí jose no está estaba viendo los mensajes y me mandaste una cosa rarísima jose si estás aquí pronúnciate vale porque estaba revisando lo de esta mañana os acordáis del chico que nos comentó que había perdido también fuerte y está a ver si nos pasaba el enlace el el su digamos su experiencia para compartirla con vosotros santiago bienvenido a ver que a gusto más pequeño vale bueno yo desde el de la libra estoy fuera eh eso está claro vale como vais el día del trading como lo lleváis algo importante algo interesante que veáis que tenéis que os guste que queráis mirar vale lo primero vamos a empezar con finbiz y vamos a echar un vistazo a los futuros que los tengo acá futuritos futures ya sabéis que en finbiz tenéis aquí una pestaña de futuros que es muy interesante yo ya sabéis que esta página la compartí con vosotros hace mucho tiempo el cobre el cobre cual lo vamos a mirar no te preocuparé yo está esta página la he compartido con vosotros prácticamente desde el primer día es muy útil antes de que tuviéramos trading view trading view es algo realmente nuevo antes no había trading view en el trading finbiz existe desde el 2007 ojo que no está nada mal desde el 2007 ya muchos años en activo finbiz y usábamos mucho esta página es una página que tiene mucho contenido gratuito interesante y usábamos bastante finbiz entonces lo primero que podemos ver aquí que vamos a empezar a ver para analizar los futuros es el performance del día un día de one day relative performance es decir la comparativa con ayer el cambio que ha tenido en el día y podemos ver cómo podemos ver cómo el vix que es un futuro también un índice de volatilidad hasta menos 2.2 por ciento en el día tripas de cerdo seis y medio soja ganado madera maíz cacao vale podemos ver como la parte de abajo hay algunas commodities sufriendo pero es que luego arriba tienes la comida de soja bueno eso que sería como el tofu no soy bien mil entiendo que sería como el tofu vale claro que me voy a poner aquí para que veáis bien lo que estoy hablando vale a ver si puedo marcarlo esto aquí soy bien mil vale dos por ciento abajo pero luego tienes el aceite de soja arriba que lleva un tres y medio paladio de canola natural gas cobre arroz platino o sea tenemos una situación curiosa porque porque tenemos en la parte de arriba commodities y en la parte de abajo commodities entonces tenemos materias primas sufriendo en la parte baja de la tabla de esto sería como pues la carrera del día no vamos a hablar a ver la carrera del día cómo han quedado los corredores y es curioso porque tenemos el mismo equipo supongamos que las materias primas son el equipo de materias primas commodity team y dentro del commodity team tenemos a los mvp los mejores jugadores arriba los mvp que están aquí arriba los mejores jugadores del día son materias primas pero es que los wmp los los el peor bueno los peores jugadores del día no estaba inventándome cuál sería la vp works player o l w pero les les valué y bol también son de las commodities entonces tenemos un equipo que tiene una divergencia mientras que algunas materias primas se encuentran en la parte alta de la clasificación también hay algunas que se encuentran en la parte baja y esto hace que sea difícil analizar el segmento o analizar el todo el conjunto de materias primas y que sea difícil que hay una divergencia en las materias primas no vale no es fácil partiendo de ahí voy a ir sector por sector Mateo dice que le ha sacado 7 pips al orillo yo estoy esperando una rotura bajista del oro que veis aquí que tengo una sell stop pero que de momento no se ha activado de momento ha estado un día muy tranquilo hoy que dólar si no fuera por la caída tan fuerte está en un nivel que me parece interesante para compra comenta rafa yo hasta que no rechace el 1.23 como hemos dicho hoy en el café mercados no tengo yo no voy a cambiar digamos mi expectativa ya tengo ya tengo hecho la la digamos como quiero actuar en el caso del dólar vale libra dólar comenta gustavo está respetando el 1.40 si lo llegó a tocar al pip número redondo no ha tenido y el brío de parecía que iba a hacer break a una verdad en un momento pero luego no lo ha hecho por eso digo que bajista de la semana pasada correcto aquí ojo que también depende de cómo ponerte hasta de dónde lo dibujas ojo si lo dibujas desde el máximo o si lo dibujas desde el origen vale si lo dibujas desde el máximo y no desde el origen del último movimiento no llega a tocar si lo dibujas desde el origen que está bien también vale sí que es verdad que ha respetado perfecto el 6 1 8 que coincide con el 1 4 igualmente gustavo para mí el trade de hoy es es decir habrá días que hará la rotura y hará el breakout y sacar el beneficio y habría días que no pero la clave para mí está en que los mínimos son ascendentes no hay mínimos descendentes incluso aunque el 1.40 aguante es decir sí bueno de hecho está haciendo máximos ascendentes también vale no ha roto la serie de mínimos entonces eso para mí prevalece sigue siendo para mí fuerza es cierto que si aquí hace un hombro cabeza a hombro y cambia la estructura y empieza a vender fuerte pues yo rápidamente me pondré positivo dólar y buscaré ventas aquí eso es algo obvio kiko saludos genio un abrazo hola noé bienvenida hendrix yo compro en el dow jones es de los 33268 a ver tienes un precio bastante bueno hendrix vale ahí en la línea esta compra me gusta mucho porque hay una rotura falsa del mínimo vale entraste perfecto esta entrada es la ejecución incluso aunque luego hubiera se hubiera dado la vuelta no importa pero la ejecución vamos esta ejecución hendrix te felicito no sé si entraste a la que rechazó imagino que sí vale tenemos ahí es una rotura falsa del máximo anterior eso está muy interesante vale te felicito por la entrada ahora bien no veo yo que no sé yo si el nasdaq el dow perdón es el más fuerte de todos los índices eso no lo tengo yo claro vale y quizás te confirme la fuerza cuando rompa los 34.150 para arriba al alto all right vale entonces vamos a las commodities trading view sacamos el aw index all right por cierto el bitcoin que pasa muy bien hendrix la entrada excelente o sea que también pensar una cosa a ver la salida es muy importante pero si tienes una muy buena entrada es que estás muy bien protegido con una muy buena entrada estás entrando en un sitio bueno en un momento bueno y pues ayuda mucho y este es el bitcoin no es una commodity no es una materia prima pero si me parece interesante que lo analicemos esto es el bitcoin en cuatro horas tenemos dos zonas muy importantes y ya de aquí me voy al petróleo vale ya la w tenemos el 3 tenemos el 3 31.000 31.100 vale que ha hecho una rotura falsa de ese mínimo y tenemos ese 30 40.000 dan un segundo vale y tenemos esos 40k a los 40.000 que es un número redondo muy importante en el bitcoin vale acordaros que viene un poquito como de esa rotura falsa de esos mínimos de atrás que he comentado estos días anteriores y las la semana anterior y aunque tiene una rotura falsa del mínimo y eso es una señal de compra en realidad yo estoy bastante bajo estoy todavía bajista vale yo estoy bajista incluso con esta rotura falsa la verdad mateo no te voy a engañar porque porque es psicología es decir aunque haya una rotura falsa precisamente casi incluso mejor que haya esa rotura falsa porque porque va a incitar a compra y la tendencia es bajista entonces más digamos más razones más oportunidades de hacer daño y de que el precio siga cayendo para abajo porque ahí va a haber mucha gente que va a comprar es una señal de compra pero es una señal de compra que sucede en un mercado bajista suelen funcionar peor yo todavía no voy a vender a ver todas estas zonas y quizás pueda ser sería una zona de venta por impulso y retroceso pero me esperaré a que salga de esta zona hasta que no salga de aquí no tocaría nada yo personalmente jernando buenos días crack aún el diluvio en madrid se pasó hace rato ya bloomberg como índex vale en semanal semanal es que tengo aquí los focos y no veo nada como no estoy con la gorra no veo nada tengo los focos encima y no veo nada semanal solo miro un momento este índice porque ya sabéis que el aw index es un índice generado por bloomberg en el cual traquea creo que son 22 23 commodities a nivel mundial los futuros no y de momento se mantiene por encima de los 91 puntos y eso es una zona muy importante esto como siempre es un índice vale como en la bolsa puede haber 4 5 10 20 acciones subiendo 50 acciones planas y otras 40 cayendo o sea es decir aunque yo tenga un índice y el índice suba no va a significar que todas las acciones van a subir obviamente representa un mercado alcista en el mercado de materias primas y así lo es pero simplemente es la referencia del índice es decir la mayoría de materias primas siguen con una tendencia alcista incluso aunque esté haciendo retroceso pero antonio yo necesito que me digas el instrumento el marco temporal porque si no no sé de qué me estás hablando antonio vale entonces las materias primas ahora bien mientras el como el bloomberg index de commodities que lo tenemos aquí mientras eso aguante ahora estoy en diario vale mientras esto aguante por encima del 91 que además si os dais cuenta respetado perfectamente el fibo en los 90 vale del último impulso mientras esto lo respete pues me da me da a entender que la mayor parte de las materias primas todavía tienen fuerza hay demanda es una tendencia alcista vale y está aguantando muy bien esa zona de los commodities en el año 90 91 y ahora de aquí es cuando voy a analizar por sectores y vamos a ver dentro de las materias primas que sectores que están más fuertes y cuáles están más más débiles pero antes vamos a mirar los inventarios del crudo que han salido antes hace un ratín que han salido buenos menos 7.6 millones de inventarios del petróleo de eeuu vale eso lo que nos indica es la diferencia que ha habido que hubo del stock en las firmas comerciales en eeuu cualquier firma que tenga permiso para almacenar petróleo que tenga barriles el cambio en su inventario con respecto a la semana pasada hay menos 7.6 millones de barriles menos en stock que la semana pasada y esto quiere decir normalmente que se ha vendido más porque la producción normalmente de petróleo es más o menos estable y saben cuantos barriles sacan al día o a la semana eso se sabe lo saben de hecho ya sabéis que la opep suele también hacer reuniones para hacer reuniones periódicas pero suelen hacer reducir la el output la capacidad de producción de los países para que el petróleo sea más escaso y ya sabéis que cuanto algo más escaso es pues más caro entonces si todo el mundo sigue comprando el mismo petróleo pero se produce un poquito menos pues es probable y posible que los precios suban buen dato de los inventarios llevan semanas saliendo buenos datos negativo de hecho por debajo del 0,5 millones de barriles menos cada semana vale eso es un buen dato esto sólo es en eeuu ojo no representa el mundo pero nos da un buen dato positivo para el petróleo antonio dólar yen en corto medio plazo gracias pero antonio esto no es un restaurante querido esto no es un restaurante que llegas ahí al restaurante hola buenas ponme un tibón al punto y unas patatas soufflé por favor y de un vino de la rioja dame un por favor un pollo asado con patatas pero crocanti me gusta crocanti medio y largo plazo yo te lo miro encantado antonio sabes no es por eso me lo ha pedido como el que vaya a un bar y oye ponme una cerveza por favor gracias si 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 hola buenas dame una cervecita gracias con esto a lo que voy es por supuesto lo miramos ahora pero a lo que voy antonio es que miréis y al resto vale mirar el título el título del webinar lo pone o no lo pone vosotros veis el título del de la clase cuando estáis viendo el vídeo sólo se sirve jamón aquí ibérico veis el vídeo de veis veis el título del vídeo porque el título del vídeo es este esto va para todos no sólo para antonio si el título del vídeo es análisis del petróleo y materias primas me puedes poner carlos por si cuando tengas un ratito al final si puedes me puedes mirar dólares en por si que sé que no es de vale simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta vale vamos a mirar el dólar yen pero desde el punto de vista de las materias primas vale con el enfoque de materias primas porque el dólar cad por ejemplo también tiene correlación el osi dólar también en australiano también tiene correlación simplemente me ha hecho gracia como lo ha pedido antonio el título sale como header del chat pues tendría que estar o sea así que está pero lo veis arriba porque yo bajo el chat y claro no lo veo por saberlo vale me ha hecho gracia como lo ha pedido por favor me pones un un filetito al punto gracias luego lo miramos antonio vale cari carlos querido estuve leyendo tu artículo sobre la fed sobre los dos plot que son los diagramas de puntos esa proyección que hace la fed que incluye la fomsi interesante y las subidas de tipos que van a ver en el futuro y sobre el aumento en la tasa de empleo y su rápida recuperación si eso fue lo que habló paul ayer vale vale petróleo vamos en los sectores futuros energía alright y estoy alcista el dólar yen vale simplemente antonio por si te corre prisa el jamón estoy alcista a medio largo plazo medio plazo vale estos son los futuros de la energía del sector energético tenemos el petróleo el brent gasolina heat in oil gas etanol bueno se ve rápidamente fácil no que es un mercado un sector que está fuerte se ve yo creo fácil es un sector que está fuerte en el cual la mayoría de futuros del sector energético están subiendo inclusive el etanol que tiene muy poca liquidez y muy pocos precios como podéis observar en diario se ve muy mal pero igual también el etanol fijaros vale estoy en diario energía y ya nos hace entender nos hace ver que el mercado energético se está aprovechando digamos de un buen momento está teniendo un buen momento y un buen todos los mercados lo que es la energía está alcista en casi todo y eso pues me va a ayudar a decir vale pues el mercado energético de momento dentro de las materias primas está bastante fuerte y ese va a ser una de las cosas que yo puedo aprovechar vale el petróleo vamos a verlo esto es el petróleo gráfico mensual cada barra es un mesecito la verdad es que el petróleo una subida imparable os acordáis que el año pasado que algunos futuros llegaron a cero porque había como un backwardation que te salía más caro pedir el futuro que o sea te salía más barato sin el delivery sin pedir el delivery que o sea sin entrega no querías tener el estocaje no había esto que se fue a cero casi prácticamente y fijaros el rebote que hizo eso está claro Rafael es la primera ley del trading cualquier cosa puede suceder fijaros luego la subida que ha hecho tremenda desde esa bajada del año pasado 2020 ya ha roto esto es en vamos a semanal ahora ha roto con muchísima fuerza los 66 con 43 puntos y eso es potencia eso es potencia vale porque es una zona que oye no es barato eh tampoco un barril ahora está 73 dólares ya desde el 2018 que no estábamos en esa zona vale una entrada para volverse millonario si desde luego si dejas correr y aguantas pero claro cuando vayas aquí más 100k a ver si eres el guapo de a ver si eres tan guapo de aguantar porque claro vas a ir aquí lo mejor en esta zona vas más 100.000 cae un poquito más 94 más 95 va cierro cierro que no me quiero ir a 50k ¿sabes? y cierras es muy difícil aguantar hasta aquí arriba hasta que saques ahí los 500 o un millón ¿no? en el momento en el que haga a lo mejor este retroceso aquí te asustas y cierras ¿vale? es una entrada para volverse millonario si la gestionas también de manera correcta porque la entrada es el 50% y si cierras ahora aquí y haces este trade pues vale la salida es el otro 50% entonces sí pero si por el camino te asustas y cierras antes pues valiente eso me refiero pero bueno que obviamente esto pasa y pasará y habrá más oportunidades de estas y no es la primera vez no pasan todos los días pero vale seguimos hubo varios días que creo que estuvo bastante congelado el petróleo aquí para entrar eso es cierto ¿qué le pasa ahora a esto? lo que le pasa ahora es que tiene un techazo un techo una resistencia una zona de defensa bajista de vendedores posible que es la zona del 7485 7495 ¿vale? acabo de buscar justo el PIB bueno voy a poner la verdad 75 dólares voy a ajustarlo ¿vale? a los 75 venga vale los 75 dólares tiene una zona que son los 75 dólares que es una zona complicada que la última vez que estuvimos ahí el precio de hecho porque esta es una resistencia antigua ¿eh? 75 dólares muy antiguo el precio fue respetado en 2018 cayó luego hizo una rotura falsa y volvió a caer fuerte o sea la última vez que estuvimos ahí el precio estuvo débil ¿eh? esto es importante entenderlo y tenerlo claro que pudiera repetir el comportamiento obviamente era un escenario diferente aquí la tendencia alcista estaba ya empezando a cansarse ¿vale? y eso también pues hombre afecta vamos a ver aquí viene de una tendencia alcista muy potente ¿vale? entonces si el precio del petróleo en el caso del XTI del West Texas rompe los 75 al alza vale los 75 y los 77 puntos la verdad que la siguiente resistencia está lejos ¿eh? la siguiente resistencia está bastante lejos ¿eh? yo no lo sé porque además mi trabajo no es saberlo mi trabajo es simplemente no predecir sino anticipar es analizar lo que veo y actuar en consecuencia o sea yo tampoco voy a predecir lo que va a hacer el petróleo porque no lo sé y no es mi trabajo ¿eh? ojo mi trabajo no es saber el futuro pero es aplicar una serie de reglas y de sistemas ¿no? de manera de trabajar yo personalmente pienso también que después de este movimiento es un movimiento fuerte ¿vale? de 4 dólares a 73 aquí en este CFD ¿vale? sé que es un movimiento bastante potente pienso que puede llegar a estar un poquito cansado que este swing puede querer a lo mejor en esta zona pues querer cobrar parar un poquito puede suceder que a lo mejor haya una rotura y luego caiga por debajo a ver para mí vender no es una opción pero comprar ahora lo veo un pelín carete pero claro esto es lo de siempre también podrías pensar que estaba caro aquí y mira donde estamos ahora o que estaba caro en los 63 y mira donde estamos ahora ¿no? la tendencia es claramente alcista pienso que quizás puedo hacer una paradita para cobrar que es algo normal y lógico también pero muy fuerte yo solo quiero compras del petróleo de momento ¿eh? sobre todo mientras siga por encima de los 66,40 para esta semana a ver esta semana donde se pudiera a lo mejor buscar alguna compra 72,40 para esta semana tenemos una zona aquí en los 72 que es un número redondo que también está interesante que ahora desde mi punto de vista lo que es buena idea es observar cómo se comporta el precio en los soportes si en los soportes yo veo que el precio está bien respetado y que aparece compra la que baja entiendo que el mercado sigue muy alcista muy potente ¿vale? la zona de los 72 dólares me parece una zona de soporte posible zona de compra y retroceso ahí en los 72 dólares 72 dólares americanos por un barril de petróleo West Texas WT ¿vale? si tenéis alguna duda alguna pregunta con esto o cualquier cosa que queráis añadir por favor estaremos encantados de leer y escuchar vuestras ideas ahora bien vamos a mirar un momentito el Brent super rápido el Brent ya sabéis que se extrae en la zona norte de Europa y es un pelín más caro y se está beneficiando menos por un análisis correlacional simplemente de una referencia puedo ver como el XTI está más fuerte está mucho más lejos de ese máximo anterior es algo visual es una referencia visual mientras que el Brent todavía no ha sido capaz digamos que el XTI estaría en su referencia en esta zona y el Brent sigue todavía ahí sufriendo con los 75 ¿vale? ese máximo sigo estando alcista ¿eh? pero obviamente me dice que está menos fuerte el barril de Brent también es verdad que al ser un poquito más caro pues mucha gente va a preferir comprar el XTI que le va a salir más barato está muy fuerte pero bueno también ojo rotura falsa ahí del 75 ¿eh? un máximo anterior alright yo estoy alcista también y aquí quizás me esperaría a unos retrocesos un poquito más profundos ¿vale? 72.22 etcétera mientras el precio siga por encima del 72.22 estoy alcista el barril de Brent ¿listo? alright vamos a continuar por los el sector de las soft soft pero me permitiréis que vaya por un trago de H2O agua que por cierto si nos da tiempo el otro día ¿quién fue? Javier me dijo Kenny no fue Joel si fue Joel o Kenny fue Joel o Kenny me lo decís ¿vale? porque así estoy entrenando la memoria con vosotros todo el rato ¿no? que dijo que miráramos el NQH el Vélez California Index pero claro no se ve nada esto es una miseria una miseria absoluta vale esto es el agua dejadme que vengo voy a por un agüita hablando de agua no hay datos tengo que poner gráfico de líneas ¿vale? este es el famoso futuro de Nasdaq Vélez California Water Index ¿vale? Pues entonces fue Joel, creo. ¿Vale? Fue otro de la familia, obviamente. Vale, este futuro, lo que traquea en realidad sería el futuro de la sequía, realmente. Lo que traquea es el precio de... En California hay muchos cultivos de aguacates, hay vid, hay ciertas cosas en California. Es el estado, vamos, la zona sobre todo de esa zona de Estados Unidos donde más agua y cultivos de regadío hay. Hay muchísimos cultivos de regadío. El aguacate ahora se ha puesto muy de moda, es el boom del aguacate, pobre aguacate. Todo el mundo explotando el aguacate como locos y chupa mucho agua. El aguacate bebe, necesitas mucha agua. Entonces esto lo que hace es que si, por ejemplo, yo tengo un... Pienso que va a haber una sequía porque en California y además en esa zona hay sequías. Si yo pienso que va a haber una sequía y me va a salir caro el agua, mucho más caro el agua, puedo hacer una cobertura con este futuro. Simplemente, nada más. Con él puedo mirar este índice y hacer una especie de cobertura para que no me salga mucho más caro ese año porque tengo que pagar agua extra de lejos o de fuera. Hice un artículo muy interesante de esto, donde lo explico mejor, ¿no? Con el texto... Los nuevos futuros sobre el agua. Lo tengo aquí, lo escribí en su día, ¿vale? Para el que le quita echar un vistazo. Hace seis meses hablamos de este contrato, el H2O. Muy original. Puse un comentario ahí. Sí, que era H2O. Muy original. Muchito, gracias. Este es el histórico. Vale, y aquí explico todo lo que os estaba contando. Si queréis echarle un vistacillo, paso el artículo para que... No tiene mucha importancia, ¿eh? Este, la verdad. Pero lo que visteis el otro día y ya lo miramos. Seguimos para bingo. Y ahora nos vamos a los soft, que son el cacao, algodón, zumo de naranja, café, madera, sugar. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos aquí respecto al mercado energético? ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos aquí? Estoy esperando a que contestéis. Hasta que no contestéis, no os digo. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos? Hay alguna diferencia. La más importante, y es bastante obvia, pero quiero que lo digáis y lo escribáis, porque así os esforzáis y se os queda mucho más metido en la cabeza. ¿Están en retroceso? Bueno, sí, a ver, el algodón está subiendo. El zumo de naranja también, es cierto que está en retroceso, pero... A ver, un minutillo os doy. Siguen muy fuertes, ¿eh? Esto es el algodón. A ver, está haciendo un... Un triángulo, ¿vale? El cotón. Los volúmenes. No me he fijado mucho tanto en los volúmenes, no te creas, ¿eh? Pero bueno, que tiene más volumen los soft. Yo creo, bueno. Ahí, ahí. La principal diferencia está en que aquí van un poquito a su bola. Es decir, no hay una... No es un sector ahora mismo que esté fuerte, ni que haya una correlación positiva entre ellos. Solo hay un par de dos o tres instrumentos que muestran fuerza. Algodón, café y el orange juice. Son los únicos que veo un poquito zumo de naranja. Que veo un poquito fuertes. No es como en energía, que están todos en la misma dirección. Que están todos alcistas. Aquí algunos están subiendo mientras la madera o el cacao están bajando. El azúcar está plano. Mientras que si vamos a energy... Vamos. O sea, es que más claro, agua, ¿no? No sé. Up, up. Arriba, arriba, arriba. Etanol. Todo está así. Todo está subiendo. A ver, Facebook. Que parece que ahora me está dando problemitas. ¿Vale? Se había caído Facebook. Ha vuelto. Esto es a lo que me refiero del sufrimiento. Ha vuelto de confirmarme que me veis. Que está bien. ¿Vale? Entonces. Esa es la principal diferencia. Ya podemos decir que dentro del sector energético, el sector de la energía, pues, está mucho más claro, mucho más fuerte que el sector de la soft. Ya puedo elegir dentro de las commodities qué materias primas me interesan. Dentro de las materias primas que veo aquí de los soft. A ver, voy a ir una por una. Cacao. Nada. Planísimo. Ligeramente bajista. El algodón. Es el único que veo con un poquito más de alegría y de fuerza. Han tenido un año muy bueno desde la caída del año pasado. Y ahora está un poquito en triángulo, realizando un triángulo simétrico aquí en algodón, en diario. Pero los mínimos son ascendentes, ¿eh? Es posible que rompa hacia arriba. Zumo de naranja hemos dicho que nada. Café. Sí que tiene un poquito de tendencia alcista. La madera está sufriendo porque recordaros que tuvimos también en madera un poquito burbuja, ¿vale? Entonces la madera ahora está, ya sabéis, la burbuja, las burbujas que a veces, pues, no acaban bien. ¿Cuáles serían las cinco diferencias? Esto es como los juegos esos, ¿no? Encuentra las cinco diferencias. ¿Qué sucedió con la madera cuando tenía una correlación con el oro? Ahora está en una caída fuerte. A ver, son commodities, son materias primas y es normal que tengan cierta correlación. Pero la madera estaba muy burbujeante. Había un problema también con el tema de Canadá y Estados Unidos. Canadá produce mucho, sobre todo maple. Siempre me confundo con el maple. El arce, ¿vale? Produce muchísimo arce, muchísimo maple o maple. Maple y la madera de arce. De hecho, bueno, hay el sirope de arce y todas esas cosas que en Canadá son muy famosas. Y no sé si lo habéis probado, el sirope de arce, pero ojo, ¿eh? Tenía yo una amiga hace mucho tiempo que se hacía unos siropes, unos zumos de sirope de arce que era ultra nutritivo, eso. ¿Vale? Entonces, el maple, por ejemplo, en Canadá lo produce mucho y se utiliza mucho para la producción de casas en Estados Unidos. Y esto, pues, llegó aquí la burbuja, el burbujeo. Y ya sabéis que normalmente la efervescencia luego suele tener sus... Si bebes bebida gaseosa, pues luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que salir por algún lado el gas. Entonces, ¿esto qué ha pasado en la madera? Fue exagerado en la subida y esto me parece bien también porque es un producto muy básico, muy importante y no queremos que se encarezca demasiado. Ha vuelto a recuperar. Las materias primas van un poquito a su bola y aunque a veces tengan todas una misma correlación, hay mercados por separado que de repente, como la madera surge un problema con un gran productor, Canadá con Estados Unidos, tal, 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 y de repente va a su bola totalmente y se pega una buena caída. Y está bien, está correcto, el mercado se regula y no pasa, no tiene nada de malo. Las cinco diferencias simplemente son, Sandra, que aquí lo que he dicho, no sé si lo decías de broma o no otra vez, pero que aquí solo hay un par de mercados fuertes, café y zumo de naranja, mientras que energía está todo muy fuerte. Metales. El mercado del sector metalúrgico, metales preciosos o metales de uso como el cobre, la plata, el platino. Diferencias aquí, ¿qué vemos aquí? Por ejemplo, este sector, ¿cómo está? En realidad, esto es lo mismo que cuando hacemos el café y mercados. Tendríais que ser capaces de hacer así, en un vistazo y en una hora tenerlo claro. No en análisis en profundidad infinito, pero sí tener claro qué sectores me interesan, qué cosas están fuertes, qué cosas están débiles. Eso debería de ser fácil para vosotros ya, los que lleváis más tiempo conmigo. Esto como ejercicio también de lectura del precio lo voy a empezar a hacer, ¿vale? Me gusta. Os voy a enseñar esto y voy a decir, a ver, tenéis 10 segundos para decirme, ¿vale? Vamos a hacerlo, venga. Os voy a dar 10 segundos para que me digáis cuál es el instrumento de metal, es el que tiene más fuerza de todos, ¿vale? Preparados, listos, 3, 2, 1, tiempo. Os he dado un segundo de más. De esos gráficos que hemos visto, ¿cuál es el que tiene más fuerza? Kenny. Master, al estar la fábrica de dólares a tope y el algodón ser una materia prima que se utiliza para la fabricación de papel, ¿se puede decir que gran parte de la fuerza del algodón es por lo dicho anteriormente? No te creas, no. Al estar la fábrica de dólares a tope y el algodón ser una materia prima que se utiliza para... A ver, yo creo que los dólares y los billetes hoy en día... Tengo yo billetes raros por aquí. ¿Queréis que os enseñe algún billete raro? Están hechos normalmente con materiales casi sintéticos ya, la mayoría de ellos. Mira, os voy a enseñar un billete un poco extraño. Vale, un segundo, ahora lo busco, lo tengo aquí. Vale, esto para contestar a la pregunta de Kenny, pero vamos, que lo que estáis comentando lo vamos a ver ahora. Ahora, esto es un momento solo para que veáis... Estoy full screen aquí. La mayoría de monedas modernas que se hacen hoy en día ya son sintéticas. Mirad lo que tengo aquí. Esto es un regalo de un amigo. Yo no sé, no es que sea muy tampoco muy coleccionista de esto, pero bueno, pues nada, a ver, la gente sabe lo que hace, saben a lo que me dedico y me traen este tipo de cosas, ¿no? Esto es un billete de 5 dólares, a ver si enfoca... Es que se me ve a través del billete, o sea, es... 5 dólares australianos. Fíjate, fijaros, el plástico que tiene, que es transparente. Vale, fijaros. Estos son 5 o 6 dólares. ¡Por supuesto! No podía faltar, ¿no? Nuestra querida... Isabel, la reina. 5 dólares. Y el pajarito también, ojo, que se parece que es... Creo que es el kiwi, el kiwi también, ¿eh? Ese pájaro, ¿vale? Esto no creo que esté hecho de papel, la verdad. Esto se puede mojar, lo puedes hacer de todo con estos billetes que no se rompen. Son probablemente plástico, ¿vale? O plásticos poliuretanos, compuestos, plásticos, y le da muchísima mayor... Le da muchísima mayor dureza al billete. No creo que usen tanto algodón para esto. El algodón ya se ha convertido en una... Sí, este la verdad que mola, de 5 dólares. Me lo trajo un amigo. Lo llevo en la cartera de recuerdo, la verdad, lo llevo, sí. Porque me... Llevaba uno de un dólar y se lo di a él. El típico que llevas un dólar de suerte, ¿no? Y le digo, toma, es un buen trade. La verdad que me alegré. Dije, toma, te doy un dólar y tú me das 5, ¿vale? Pedro, te mando un besón. Grande, eres un tío grande. Un tío muy grande, Pedro. Un amigo mío que estuvo trabajando allí en Australia y me trajo esto. Y yo le di un dólar americano y se lo decía, digo, oye, buen trade. Te lo le dije, ese dólar me ha dado mucha suerte, así que cuídale. Eso no está hecho de algodón, lo dudo. Puede tener algo, pero yo creo que el algodón se va a utilizar mucho más para temas de ropa, etc. Vale, vamos a ver esa respuesta a esa pregunta que ha sido buena. Y esto es muy interesante ese ejercicio. Para mí el que más fuerza tiene aquí es el cobre, la verdad. El cobre. Es posible que... Voy a leer vuestros comentarios. Máster, una pregunta. ¿Cuál es la unidad de medida con la cual se da un precio el café? Me explico. ¿Libras, kilos o saco de café? Tienes que mirarlo. No lo sé, Edgar. Creo que va por pounds. Pero no lo sé. No lo sé porque yo no opero mucho el café. Entonces hay que ver el contrato. Creo que eran 120 kilos. Alguien me dijo que... Alguien lo dijo aquí que era un saco. Eran no sé cuántos kilos. 120 por ahí. Alguien de aquí lo sabe. Estoy seguro de que muchos de vosotros aquí habéis mirado que tienen 2,9% aquí, 2,2. Pero en realidad el cobre para mí está más fuerte el cobre, ¿vale? Que es el instrumento que más fuerte está. Era una pregunta difícil porque aquí todos han estado cayendo. Entonces lo que más ves es la debilidad, no la fuerza. Pero hay un detalle aquí importante. El cobre lleva 3 días con 3 velas en positivo ya alejándose de mínimos. Mientras que el palacio un día en verde, otro día en rojo, otro día en verde. Y le está costando. Es cierto que tiene mayor volatilidad. Pero cobre y paladio serían aquí los instrumentos que tienen más fuerza. El cobre y el paladio. El cobre sobre todo, ¿vale? Para mí. Simplemente huyendo el precio, ¿vale? El resto no, porque no están rebotando de mínimos. No están rebotando. El oro no está rebotando. La plata tampoco está rebotando. El platín un poquito. Pero comparado con el cobre o el paladio, pues obviamente lo veo más fuerte a estos instrumentos. Entrenar ese ojo clínico que tiene usted, maestro, considero que es lo que me o nos hace mucha falta. Son horas, simplemente. Ya haré más ejercicios de esos que sé que os gustan. Análisis correlacional o correlativo o comparativo. Vamos a mirar el cobre, el copper. Manuel dice, yo aún guardo una moneda de 2.000 pesetas. Qué buenos tiempos. Son un poco más limpios que los típicos de algodón también. Sí, probablemente. Copper en semanal está muy fuerte y en diario creo ver que está en retroceso. Bayron, máster, ¿ya viste lo del Basilea III? Pero eso es más antiguo que... Eso es de hace 10 años, Bayron. ¿Quieres que hable del Basilea III ahora? Tú miraste el bis porque te lo dije yo, Bayron, o lo he encontrado. Creo, porque yo os lo dije. Os dije que lo mirarais, el bis. Desde entonces lo miraste, ¿no? Has llegado ahora a ello. Basilea III son los acuerdos de Basilea que se refieren a un conjunto de propuestas que se publicaron en diciembre de 2010, me parece, en enero del 2011. ¿Vale? Y esto se... Esto sobre todo para el tema de la solvencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que se estableció con esto es el ratio mínimo de capital. Sin más. Eso es lo que se habló en Basilea. Os puedo buscar... Un sitio donde lo explica perfecto. Donde tengo una foto que hay, lo que podemos ver del ojo de Locos. Aquí mismo me vale. ¿Vale? Hay otra serie de cosas que también son importantes, pero que no voy a hablar con eso. Si te refieres a esto, hace mucho tiempo que esto está vigente, ¿eh, Iron? ¿Vale? Los bancos sistémicos 2.4, en el colchón anticíclico les piden entre un 0 y un 2.5, 2.5 de capital, y luego dependiendo del tier del banco, si estás en tier 1 o tier 2, te van a pedir más solvencia, dependiendo del tipo de entidad que tengas. Ya está. Esto se firmó y se ratificó hace 10 años por el BIS, el Bank of International Settlements, en connivencia y en acuerdo con el resto de bancos. Está estupendo que lo mires, Byron, y es muy interesante y que vayáis a esas fuentes a analizar eso, ¿vale? Pero ese será otro acuerdo, Byron. El Basilea 3 es de hace 10 años, en el 2010, después de la crisis del 2008, ¿vale? Muy interesante y sobre todo también te recomiendo que mires los reportes del BIS que hacen de Forex. Cada 2-3 años hacen un reporte del mercado de divisas que es de locos. Es brutal. Me flipa ese reporte. Pero creo que tardan 2-3 años. Entonces, un día, si queréis, lo que podemos hacer es que yo me puedo apuntar aquí esto. Puedo hacer un día un vídeo sobre el tema del BIS y de Basilea y de todos esos acuerdos. En específico de este tema. Juan, dice, yo entré en cobre en 4.1, 4.17. A ver, ahora estoy en semanal, esto es el cobre, lo estoy analizando porque está muy fuerte. El mercado de cobre está fortísimo. Ya te dije, yo creo la última vez, el nivel era el mismo. Mientras el precio siga por encima de 4.27. Sí, está muy bien. Es una fuente que yo llevo investigando muchos años y que muy poca gente conoce. No saben ni lo que hacen, ni dónde están, ni a lo que se dedican. Es un poco oscuro, un poco underground. Y ellos así lo quieren, ellos así lo quieren. Así que os animo a que lo miréis. Bueno, lo que le digo a Juan, que el petróleo, el cobre, copper, que por cierto es fundamental, el cobre, por supuesto, para la industria, tiene una tendencia alcista, pero siempre hay que tener cuidado, pero más esta vez en el 4.5, ¿vale? Cuidado ahí que hay una zona de resistencia fuerte y el precio, digamos, que viene de hacer una rotura falsa de los 4.65, Juan, ¿vale? No tienes mal precio, has pillado el mínimo prácticamente. Y a ver ahora hasta dónde nos llega. Pero hay resistencias allá arriba, 4.5, 4.6, mucho cuidado con esas zonas, ¿vale? Y también estar atentos a las correlaciones. Si vemos que el oro y la plata, pues, empiezan a caer fuerte, por mucho que haya uno de los instrumentos que sea más fuerte de todos, pues no hay magia. Podemos ver que cuando caen, pues caen todos, eso está claro, ¿no? Que a ver, es así, son metales y están conectados. Si cae el oro fuerte y el para, pues caen todos. Pero si vemos que, o sea, que esta caída, Juan, puede incitar a nuevas caídas, es a lo que me refiero, ¿vale? Esta caída tan fuerte que ha tenido el oro, por ejemplo, o la plata, ¿ves? Yo quiero vender oro. Esta caída tan fuerte que ha tenido el oro y la plata, pues es posible que incite a más ventas. Que sigan vendiéndolo en un futuro, ¿vale? Porque no da mucha confianza para compra, este tipo de bajadas. Cuando yo veo esta bajada así, la verdad, sí, podría decir, está barato, pero si está barato, por algo es. Obviamente, claro, claro. O sea, no, está claro. Dice, también están interconectados a través del dólar. Esto es como un par, ¿eh? De Forex. Estás operando XAU dólar. Podrías operar, por ejemplo, XAU euro. Voy a decir algo. ¿Vale? Aquí tenéis oro euro. XAU GBP. Oro libra, 1.276, ¿vale? Pero ya, te vuelves loco. ¿De acuerdo? Aquí estoy viendo el oro contra la libra. 1.276 pounds, una onza de oro y de euro. 1.500 euros, una onza más o menos de oro. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos falta por terminar? Para ver de los metales. ¿Qué nos oigo? A ver qué falta, qué nos falta mirar. Vamos, chicuelos, venga, que os tengo entrenadísimos. Dejarme el listón bien alto. ¿Qué nos falta por mirar? ¿Qué nos hemos mirado en el sector de los metales? Excelente. Muy bien, Mateo. El ratio. Gold-Silver ratio. Excelente. Joder, estáis, estáis, estáis a tope, ¿eh? El ratio oro-plata. Vamos a ver qué pasa. El ratio oro-plata lo único que nos está indicando es cuántas onzas de plata tengo que vender para comprar una de oro. Es una, no, eh, me gusta esa... Déjame que lo mire un momento antes de empezar con el ratio. Dice, no, eh, a mí me gusta operar oro contra australiano. Es muy interesante porque además Australia produce bastante oro. Pero bueno, al fin y al cabo van a ser todos bastante parecidos, eh, ojo. Vale, esto es el ratio oro-plata. El ratio sí que supera el efecto dólar. Muy bien, Sandor. Bueno, a ver, sí y no, porque... No, tampoco te creas, porque te está diciendo... Sigue estando el dólar, eh, metido en la ecuación ahí. Lo que pasa es que de manera indirecta. Ahí sí que está de una manera indirecta. Pero, por ejemplo, si el dólar se pone muy fuerte... Perdón. Si el dólar se pone muy fuerte y la plata baja, más que el oro, pues bueno, nos está dando una indicación, ¿no? Pero es probable que bajen los dos. Es decir, las onzas de plata cotizan en dólar y las onzas de oro también. Entonces sigue estando ahí, pero de una manera, digamos, indirecta. Es cierto. ¿Qué le pasa al ratio oro-plata? Lo único que nos indica este ratio es cuántas onzas de plata yo tengo que vender para comprar una onza de oro. 68 onzas de plata. ¿Vale? Lo explico para que la gente sepa lo que es. ¿Por qué? Porque ahora mismo la plata se encuentra a 26 dólares la onza. Entonces, si yo multiplico 26 dólares la onza de plata por 68, que está el ratio plata-oro, oro-plata. 68, ¿no? Hemos dicho, por 68. ¿Qué me va a dar? Pues el precio de una onza de oro, 1768 dólares. Voy ahora al oro, miramos el oro y podemos ver que el oro... Bueno, a ver, ¿cuánto ha salido? 1768, bueno, 1783. No he metido los decimales y por eso no da justo, ¿vale? Pero es eso. Y lo que nos está indicando es que puede ser que haya un pequeño cambio. De momento, ya sabéis que esto si está muy bajo es que hay búsqueda de riesgo. Y si está alto es que haya aversión, ¿no? Más aversión al riesgo. Y de momento, hay unos mínimos ascendentes, pero sigue por debajo del 70-50 y de los 74 y de los 70 onzas de plata por una de oro. Es decir, todavía sigue bastante fuerte la plata y hay todavía búsqueda de riesgo. Pero mínimos descendentes. Entonces, si atraviesa esa zona, entonces sí que podría ponerse más fuerte el oro que la plata. Aunque de momento podemos ver que sigue bastante débil el ratio y la plata está fuerte. Entonces, los metales, para mí, yo quiero vender, la verdad, sobre todo los más débiles. Y pues a lo mejor eso, oro, plata, creo que son los que más débiles están. Y son los que más me interesarían vender. El oro que está aquí arriba y la plata que está allá al otro lado. Seguimos. Mids, que ni lo voy a mirar, la verdad, porque nadie va a operar esto. Y son, además, futuros un poco líquidos, complicados, que tener mucho margen. Esto es todo tema de alimentación. Lean hogs, tripas de cerdo. Esto es magro. Magro. ¿Y qué pasa con el magro de cerdo? Que está empezando a caer un poquito. 6,5 ha caído hoy. Gap bajista de continuación, ¿eh? Ojo, eso es mucha debilidad, ¿vale? Cuando el precio hace eso, ¿vale? Hace un gap y continúa la dirección del gap. Significa que no lo quiere nadie. Al pobrecito. La gente ahora con el rollo vegano, pues lo de las tripas de cerdo, lo de la... El rollo vegano ahora, las tripas de cerdo no... No tienen buena pinta. Van a tener que sacar unas tripas de cerdo veganas. Y eso seguro que triunfa. Una idea para haceros millonarios. Las nuevas tripas de cerdo veganas. Vale, igual que la tostadora transparente. Eso también es una idea para haceros millonarios. Como te coja el gap, por la noche es un desastre. Que lo digas. Por eso los futuros requieren un margen muy grande para este tipo de cosas. No lo voy a mirar, pero están débiles. Vamos a mirar el grano para terminar, porque aquí sí que hay alguna cosa interesante. Hay hamburguesas vegetarianas. Ya, sí, ya, Sandor, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí? Yo no tengo nada en contra de la gente que come carne o de la gente que es vegetariana, vegana o lo que... No tengo nada en contra. Siempre y cuando que todo se haga con cabeza, con responsabilidad. Tampoco podemos pretender comer todos los días carne todo el rato. Eso es algo que no es lógico. Hay que comer como comían, yo creo, nuestros antepasados. De vez en cuando, había un buen día de caza, pues te pegabas un festín en la tribu, asábamos un cochino y nos lo comíamos. Pero normalmente tirabas de legumbres, hortalizas, frutos secos, normalmente, ¿vale? Fruta, verdura, pescado, lo que pudieras pescar. Estoy en contra totalmente del trato que se le dan a los animales en muchas de las fábricas, de los mataderos, de las cárnicas, de la industria cárnica. Estoy totalmente en contra del trato que se le da a muchos de esos animales, ¿vale? Totalmente en contra. Se les trata como si fueran... Y eso no me parece bien. Al fin y al cabo es un ser vivo que te estás metiendo en tu cuerpo luego y, ojo, de eso sí que estoy totalmente en contra, ¿eh? Aunque yo como carne, ¿vale? Pero estoy en contra de ese trato. Y eso es una tendencia que cada vez vamos más a eso, ¿no? Comer menos carne de mayor calidad. Vale, ¿qué pasa? Que los granos están también con un tema importante también. Y es que han estado muy fuertes mucho tiempo, pero requerían un retroceso y era algo normal. Por ejemplo, la soja llevaba... Fijaros cómo estaba la soja en diario. Tenía una tendencia realmente espectacular y estaba además tomando un ángulo casi parabólico, ¿no? La comida tampoco es bueno que se que suba mucho ni que tenga esos precios tan caros. Tampoco es bueno. Entonces, como era normal y era lógico, está haciendo un retroceso. Pero pienso que este retroceso puede llevar, como he dicho, igual que en el oro y la plata, puede invitar a sucesivas caídas. Esto es la soja. Pudiera incitar o invitar a que haya más caídas, más continuación en la venta. Esto es la soja, futuros de la soja, que como veis también han sufrido. Gap y continuación. Toda esa zona es una zona de venta muy fuerte. Y si el precio rompe ahí... Suben hasta ahí, hasta la zona de los 1.480. Pudiera ser una zona de venta. 1.480. Pudiera ser también una zona de venta. Es decir, quizá le falte un poquito más todavía de daño, de caída. Además tiene máximos descendentes. O sea que yo estoy ligeramente bajista aquí en el tema de los granos y demás. Estoy ligeramente bajista, excepto el arroz, que veo que es de los que más está aguantando. Aunque está muy plano y no vamos a operar esto. Estoy un poquito bajista la soja. Un poquito bajista la soja, que ha tenido unos meses muy potentes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con las materias primas? Algunas todavía yo creo que tienen potencial para seguir creciendo en un futuro. En un futuro... Pues eso, vamos a ver por ejemplo en el anual. ¿Vale? Cómo va en el año. El VIX ha caído... Esto es un año, ¿vale? El Red Performance, el ITD, el Year to Date. El VIX 22%. Si nos damos cuenta, arriba siguen estando materias primas liderando. ¿Vale? Lo que es el año. El etanol lleva un 73%. ¿Vale? En la gasolina un 60%. 50% el petróleo. ¿Vale? Entonces, claro, el cobre lleva un 20% ¿vale? De retorno. Esto es anual, ¿vale? Year to Day. Si nos damos cuenta, este año las materias primas... Fijaros, ahora he puesto el anual, ¿vale? El año relativo. En relación al año hace un año. Se ha doblado. La soja lleva un 100%. Incluso en estas caídas, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ver. Y el VIX... Esto es lo que yo digo, que digo, si es que el mercado está... Si es que el mercado está aburridísimo. Si es que está sosísimo. Muy soso. He vivido tiempos más sosos, más aburridos todavía. Pero el VIX lleva un 42% de bajada en un año. Es verdad que el año pasado, claro, con la caída de... Con el aumento de volatilidad por lo del COVID y luego la disminución es normal. ¿Vale? En una provincia de China celebra un festival en donde comen carne de perro por 10 días. A ver, lo veo poco común y seguro que todavía se sigue comiendo carne de perro y de animales domésticos. Se comen ratas, se comen cobayas, se comen gatos, se comen perros, se comen cerdos, se comen chanchos, se comen caballos. La gente se come caballos, se comen toros. Y es así. Yo, obviamente, un animal, los animales de compañía, pues es imposible comérmelo. Pero es que me pones un cerdo delante vivo y me costaría mucho también matarlo y comérmelo. Porque al final también te vas a encariñar de un cerdito. O sea, lo ves, es un mamífero, tiene muchas cosas en común. Y lo ves delante y me costaría. Ojo, yo he visto matanzas en mi pueblo, ¿eh? En lo que se dice, ¿no? A cada cerdo le llega a Susan Martín, ¿no? El día, eso se hace pues en noviembre, ¿no? En octubre, noviembre, cuando llega el invierno, pues aquí en España se hacía la matanza, ¿vale? Se lo llaman el guarro, ¿no? Matar a los guarros o el cerdo en Andalucía, Extremadura, toda la zona también de Castilla. La matanza es algo que era... Es algo, vamos. Haces una vez al año y haces morcilla, chorizo, lomo, jamón... Sacas de todo, para todo el año, ¿vale? Y matas un cerdo y con ese cerdo tienes... Vas para meses. Con un cerdo, ¿eh? Sacas la sangre, haces morcilla, haces chorizo... Las... Las matanzas. Las matanzas. Y eso se está perdiendo. Se está perdiendo. Cada vez queda menos. Y ojo, que eso era lo más sostenible posible, porque la familia cuidaba al cerdito, le daba de comer, mantenía a los hijos para el año que viene, los cuida... Y le daba pena también a la gente del pueblo matar al cerdo, pero claro, hay que comer. Entonces, uno de los éxitos de por qué el ser humano ha llegado tan lejos de cómo ha llegado, es porque come de todo. Ese es uno de los éxitos. La adaptabilidad que tiene el ser humano. Puede vivir en Alaska o en el Polo Norte... Bueno, es complicado, pero tienes a los esquimales viviendo en un entorno realmente muy duro, como tienes a gente que vive en el desierto, en los bereberes del desierto, o gente que vive en zonas que son realmente extremas. El ser humano, uno de sus, digamos, sus ventajas ha sido la adaptabilidad, que son capaces de comer de todo. Barritas, hasta barritas dietéticas, exacto. También eso. También eso. También eso. Entonces, es una de las cosas. Ahora bien, lo digo por el comentario que ha hecho Noé, ¿no? Comerse animales domésticos, yo no lo veo. O sea, a mí me dan mucha cosa. No lo haría jamás. Pero creo que eso ya cada vez se hace menos, ¿eh? Creo que eso se ha hecho también en momentos de hambre. Que la gente ha pasado hambre, las personas en el campo, en China, casi en la pobreza, tienes un montón de hambre, pues antes de que me muera yo, pues se muere el perro. O sea, es que es así. El ser humano es así, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es normal, la matanza. Acá también se hace con los cerdos. Vio en Mendoza, Argentina, y es absolutamente normal. Todo eso, Sandra, lo que es la matanza... O sea, matar animales para comer... No voy a decir que no lo hemos inventado nosotros, pero el tema de la matanza a la española es algo que es originario de aquí, España, y que se exportó a América Latina cuando los españoles fueron allá. Y de hecho, en México también se hacen matanzas, ¿vale? En México y en Argentina... Y se hace la misma matanza parecida a como se hace aquí, ¿vale? Con esa tradicionalidad de hacerle la morcilla, el chorizo, etc. Dice Noé... No le quiero mostrar mis mascotas a un chino. A ver si le van a cariñar. ¡Ah, qué bonito! ¡Mmm, seguro que está rico! ¡Qué bonito, qué bonito tu mascota! Me la dejas y no la vuelves a ver. Alejo, qué mal con Facebook. Que falla mucho, la latencia aumenta, hace que la voz de Tito suene distorsionada. Tipo Anonymous y pausa el vídeo. ¿Qué me cuentas? Desde la última actualización lo vengo notando. Yo he tenido problemas hoy, ayer llevo varios días con problemas en el Facebook. Alejo, no eres el único. Pero no te preocupes, no me escuches con esa voz. Por favor. ¿Vale? En Hungría, o sea... La memejino la tortura de un hindúber que comemos vacas y para ellos es sagrada. Muy interesante, ¿no? Realmente el webinar aquí ya ha terminado, ¿vale? Podría parar la clase, pero me voy a quedar varios minutos explicando una cosa. El webinar hasta aquí ya ha terminado, ¿vale? El análisis de materias primas. Ya no voy a hablar nada de la... Pues lo digo por si alguien se quiere ir o está esperando diciendo este tío, ¿de qué está hablando? O sea, ¿a mí qué me cuentas? Del chorizo y de... Sí, ¿qué me estás contando? Háblame del cobre. El dólar yen. Ha habido uno que me ha preguntado hace rato dólar yen. No sé si sigue ahí. Si sigue ahí, te lo miro. Si estás, te lo miro. Dímelo. El pobre hombre. Tiene toda la clase esperando. Aquí tienes tu cerveza, perdona. Estoy alcista al dólar yen y es muy probable que rompa el 111. El 111. Ya medio plazo estoy alcista y para mí favorece compras. Igualmente le diría a ese chico también que le mando un saludo. Que mire el café y mercados de esta mañana. Que hablo de ello, ¿vale? La clase se termina, pero voy a hablar dos minutos de una cosa muy interesante, ¿vale? Y ya nos tomamos esto de, como dicen ellas, la reconcha. Estamos aquí como el que está tomando un café en el bar, ¿no? Vale. Lo de las vacas. ¿Sabéis por qué las vacas son sagradas en India, no? Tiene toda una explicación, ¿eh? No pienses que es porque los indios son muy majos y muy amables y las vacas les gustan mucho las vaquitas. Todo tiene sus explicaciones y yo creo que aquí alguna vez en clase lo he comentado. ¿Por qué creéis que son sagradas las vacas en la India? Dalí se comió a sus gatos y no estoy mal. No lo sé, Mateo, pero a mí Dalí obviamente su arte es increíble, pero como persona o personaje... No sé, no le aguanto mucho, no me gusta mucho. Le veo muy subido al personaje, ¿eh? Que empate es Canse, Dalí. Es un artista internacional increíble. Pero... Su personaje no me gustaba mucho, era demasiado excéntrico, demasiado loco para mí. Sandor, yo estuve en Brasil y no comí carne de cerdo durante el mes que pasé allí. Cuando volví, el sabor de la carne de cerdo me pareció horrible. Depende del cerdo, de la parte que comas, de todo. Es como todo, es cuestión de acostumbrarse. Ah, mira, ha sido Edgar el que me lo preguntó, la recocha. No sé lo que es, yo lo he dicho, pero... Bien, pues por ahí ya vas bien, Sandor. Por ahí puedes ir tirando, ¿vale? Juan, un abrazo y que tengas buen día. Voy a contaros una cosa. Para el ser humano a veces es tan tonto que tú le explicas algo de una manera racional, y me incluyo, ¿eh? Yo estoy dentro de ese parte ser humano tonto. Le explicas algo de manera racional y le dices, mira, ese cerdo se ha estado rebozando en la basura y tiene un montón de enfermedades. Yo que tú no me lo quemaría, porque puedes coger la triquina, puedes pillar un parásito y te puedes morir por comerte un cerdo. Y tú le dices eso a alguien y te dicen, ah, Charlie, que no pasa nada, yo me como el cerdo, que no pasa nada. Eso está bueno, yo me lo como. Pero si tú le dices, mira, Allah dice que el comer cerdo está prohibido, y como te comas un cerdo no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno, lo que sea, yo no sé. No quiero que nadie se me eche encima, ¿vale? Nadie de islamista o musulmán que sepa de esto, porque yo no tengo ni idea. Pero creo que va por ahí un poco. Muchas de las cosas religiosas tienen sentidos lógicos, sentidos racionales. Y entonces tú le dices, mira, mi religión, nuestra religión prohíbe comer eso. No vas a ir al cielo si te comes un cerdo. Vale, no te hago más preguntas. No quiero cerdo. ¿Vale? Así de sencillo. Felicia, Kenny. Y esto se estudia en antropología. Normalmente. Entonces, en India lo mismo. Las vacas son el tractor de la India. Si tú, en un país con... ¿Cuánta gente hay en la India? Más de 1.300 millones de habitantes. Hola, Antonio. Si tú comes vacas, sabes que en 50 años tu pueblo se va a morir de hambre. No vas a tener un tractor para arar la tierra y sacar arroz. ¿Qué vas a dar de comer a mucha más gente? Aparte, bueno, el tema hinduista y tal también tiene otras cosas, ¿vale? Estas son partes de las razones. Hay siempre más cosas. Y os voy a recomendar un libro súper interesante para el que le guste la antropología. Uno de los libros más importantes de este tema en el cual, un antropólogo famoso, muy importante, se va por un montón de tribus, de pueblos y de sitios donde tienen costumbres rarísimas y religiones rarísimas que son siempre para evitar enfermedades, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, la vaca y la India se agrada uno de los principales factores por esto, porque es el tú tractor. No podemos alimentar a vacas a toda la India, pero a arroz sí, y a verduras sí, y a hortalizas y a huerta. Entonces, yo necesito esas vacas vivas para que me ayuden a arar, que me ayuden a sembrar, que me ayuden a recoger, a tirar el carro con toda la siembra. Necesito la vaca, ¿vale? Porque para yo dar de comer a las vacas necesito muchísimas hectáreas de pasto y no tendríamos vacas suficientes para que toda la India coma, para que la gente coma vaca. ¡Solución! Vaca sagrada. Listo. No preguntes. La vaca es sagrada. Ya está. Listo. Este libro se llama La... La... La rama dorada. Está escrita por el escocés James George Fraser, La rama dorada, y es un clásico. Ojo, que no va a ser fácil de leerlo. Son tres volúmenes y luego aumentó hasta doce volúmenes. Ojo, que esta obra... Ojito, ¿eh? Es una hoja... Es una obra interesante, ¿vale? La rama dorada de... De... James George Fraser. Mezcla todo. Mitología, religión, antropología... Y un montón de cosas. Y habla de estas cosas. Como hay pueblos que tienen en su religión cosas muy raras, y él siempre suele encontrar una, digamos, una relación práctica. Entonces, bueno, es muy importante. Te lo recomiendo, ¿eh? Sando, ese es muy interesante. Te va a gustar. La rama dorada. Se me hace mucho tiempo sentido lo que dices de las vaquetas. ¿Baquetas a qué te refieres? De lo de las vacas, ¿no? De las vaquitas. Claro. Tiene sentido, si lo piensas, que comemos vacas en 50 años y la India no tiene más. Entonces no vas a poder dar de alimentar con las vacas a toda la India. Son mucha gente. Pero, con la verdura, con el arroz, sí. Las vaquitas. Sí, sí, te entiendo. Ahora sí te entiendo, Edgar. Las vaquitas, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, que penséis que detrás de las religiones tienen mucho conocimiento. Hay mucha sabiduría detrás. Esos sabios antiguos eran listos. Entonces hay muchas cosas de la religión que son prácticas y que nos han ayudado a tener una mejor vida. Y sigo creyendo que es bueno que las vacas sigan siendo sagradas en la India. Y es sagrado, porque da de comer y te ayuda a hacer la siembra. Si no, probablemente habría un problema alimenticio, ¿eh? ¿Vale? Así que, bueno, quedaros con eso para que lo sepáis. Por eso la vaca es sagrada. Es el tractor de la India, ¿vale? Luis, en Tehuacán, Puebla, México, mi hermosa ciudad, tienen por tradición Matanza, donde más de 10.000 chivos son sacrificados en plata. Ya, ese tipo de cosas a mí tampoco me gusta tanto. ¿Vale? Lo del cerdo, todo eso, bueno, pues es muy interesante. Hemos hecho una pequeña... un pequeño off-topic al terminar con el tema este. Y os recomiendo eso, que penséis a partir de ahora, cuando os metan algo, que veáis que sea algo religioso, que aparentemente no tiene sentido, pero que es una pena como para decir, estás a grado, vas al infierno, ¿sabes? Es importante echarle un vistazo y pensar. ¿Por qué puede ser? Ir hilando. Conectar. Correcto. Lo mismo, Alejo. Es lo mismo, lo mismito. Es lo mismo con la circuncisión de Medio Oriente. Si no tenías buen aseo por falta de agua, se infectaba, se puede infectar. Entonces, claro, eso es muy importante para la salud, para evitar infecciones, para evitar... Entonces lo haces por religión y punto. Ya está. Y ya está. Y no tienes que andar explicándole... No, es que mira, esto... ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchas cosas que han avanzado, que han mejorado la medicina, la ciencia, y hay ciertas cosas que están obsoletas, y seguimos atadas a ellas como si fueran... ¿Vale? Hay que evolucionar, simplemente. Nada más. No tengo nada en contra de ninguna religión, ¿eh? Ni en contra de nadie, ni de nadie que... Tanto si comes vaca, como si no comes vaca, ¿vale? Mi amor y mi cariño para todo el mundo, ya lo sabéis. Dicho esto, un poco de off-topic, lo más importante, y yo siempre recomiendo, cuidaros, una dieta variada. Si no te gusta la carne, no comas carne. Mirad que tengas hierro, que tengas proteínas, tofu, soja... Hay muchas cosas que tienen hierro. Tener una dieta variada, comer bien, hacer deporte, estar positivo, y ya está. Lo normal, lo que hemos hecho siempre. En el país donde vivo vinieron empresas chinas a construir caminos, y la gente de los pueblos se quejaba de que los chinos se comían a sus perros. No sé, Antonio, yo creo que eso, yo te digo, un chino ahora mismo tiene que estar muerto de hambre para comerse un perro, o que sea un chino que de verdad, pienso, ¿eh? Le guste muchísimo el perro porque lo lleva comiendo toda la vida. Pero yo te digo, ahora mismo aquí en Madrid, está miles y miles y miles de chinos. Yo voy a un chino y le doy un plato y le doy el perro y no se lo come. Ya te lo digo yo, ¿eh? Que no creo que se lo coman, vamos. Es verdad que los chinos comen muchas guarradas, pero... Edgar, ¿necesitas venir a México a comer carnitas de cerdo estilo Michoacanjo? Me está entrando hambre al final, chicos, venga, vamos a cerrar la sala. Muchísimas gracias por este tiempo, por estar aquí conmigo este rato. Hemos desconectado un poquito, seguimos mañana con más contenido, pero a lo mejor porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor, y por supuesto... Tick me el broker, ¿qué hace posible estas sesiones? All right. Un gustazo, chicos, gracias por estar ahí y aguantarme este ratito. Un beso, un abrazo muy fuerte, también a los que nos veis en diferido, y seguimos mañana. Que tengáis un bonito miércoles. Gracias, Gary, y a todos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.